¿Qué es la calle Sagunto? Estamos haciendo una actuación bastante importante, que es la calle Sagunto, muy compleja, porque ahí existe todo, existe gas, existe electricidad, entonces existe otras alcantarilladas, agua, y entonces estamos actuando sobre el alcantarillado y sobre las redes de agua. Ahora, los trabajos van avanzados, calculamos unos cuatro meses y creo que vamos a acabar un poco antes de los cuatro meses porque hemos pasado a la parte más complicada, ya estamos en calle El Tinte y a partir de ahora hasta llegar al antiguo colegio de Pedito creemos que va a ser mucho menos complicado porque hay otros servicios afectados, mucho menos servicios afectados que la parte de abajo que, como he dicho antes, estaban todos los servicios afectados. Posterior a esto, pues ahí están previstas otras series de calles, es decir, no se va a parar. Una vez que acabemos Sagunto, pues hay en proyecto unas calles como puede ser la calle Cervantes, la calle Arguelles, la parte alta de la calle Tetuán que está sin acabar. Actuaremos en la parte alta de la calle La Cruz e incluso empezaremos a actuar en algunos barrios, pues continuaremos en algunos sitios, sobre todo en aquellos sitios donde la tubería es de fibrocemento, que sabéis que son las que causan las mayores averías y todo eso, y en calles donde el alcantarillado, que es la hermana pobre, pues está más deteriorado. Es decir, con el alcantarillado intentamos sustituir esos tubos que están muy deteriorados e incluso aumentar las secciones, que es lo que hemos hecho en la calle Sagunto. Hemos pasado de una lluvia muy deteriorada de 250, pues hemos llegado a poner hasta 600 en algunas zonas. Eso nos va a llevar, por lo menos, a que si hay lluvias torrenciales, que poco a poco vayamos intentando disminuir los efectos dañinos de esa lluvia. Sabemos que si cae una tormenta grande, ya habéis visto en todos los sitios de España, cuando cae, cae, y es difícil controlarlo, pero si vamos poniendo pequeños medios, pues a lo mejor será más fácil controlar esa aluvión de agua que en un momento determinado puede venir. ¿Quedaría mucho de Linares por sustituir con la casco antiguo? Sí, sobre todo queda algunos barrios determinados, a mí me viene a la cabeza del barrio La Médica, y sobre todo el casco antiguo, lo que es, pues no toda la parte esta de la que hemos estado de Sagunto de Santa Ingracia, toda esta parte del centro, que está muy deteriorada, y luego el aumento de secciones en Calle Baño y cosas por el estilo. Y luego, pues en algunos barrios, que ha habido barrios que en estos últimos años se han sustituido enteros, como, pues no sé, puede ser el barrio Santa Bárbara, o, yo no sé, Santana, o cosas por el estilo. Y eran todavía algunos barrios, ya te digo, ahora mismo me viene a la cabeza uno que es la Médica, el barrio Gidón se ha cambiado bastante, y principalmente esos barrios, y luego el centro. La parte del casco antiguo es lo que peor está. La parte del casco antiguo es lo que se ha cambiado bastante, y luego el centro.